Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio en noticias, señores, y vamos para allá. Una cuarta dosis de la vacuna vamos a tener que aplicarnos los dominicanos. Así lo dispuso el gobierno del presidente Luis Abinader en su afán en busca de contar con una inmunidad antes de que llegue Omicron a República Dominicana. Así anda la cosa, señores. Tiene la República Dominicana que prepararse para una cuarta dosis tratando de contrarrestar lo que está pasando con la variante Omicron. Vamos a esperar a ver qué va a pasar con la aplicación de esta cuarta dosis que aprobó el gobierno colocar en el día de ayer. El gobierno dice que esta cuarta dosis que va a comenzar a aplicar se va a colocar seis meses después de que se haya aplicado la dosis número tres. O sea, que si usted se aplicó la tercera dosis hace seis meses, entonces podrá aplicarse esta cuarta dosis. Contrario a Israel, que empezó la aplicación de esta cuarta dosis de refuerzo como un ensayo clínico o un grupo a un grupo de 150 trabajadores sanitarios, la República Dominicana se administrará a personal que tengan seis meses de haberse aplicado la tercera dosis, empezando por el personal de salud y farmacéutico. personas mayores de 60 años inmunodeprimido. También le van a aplicar esta dosis. En Chile también se está aplicando y empezó a mediados de febrero de 2020 a aplicar esta dosis allá en Chile. Vamos a esperar a ver, señores, porque además de que se va a aplicar la cuarta dosis en República Dominicana, la tercera dosis pasa a ser obligatoria y se va a pedir en los establecimientos para usted poder entrar la tarjeta de vacuna con la tercera dosis. Eso lo hace obligatoria. Más la cuarta dosis pasa como una dosis voluntaria. Tengo alguien en la vía telefónica. Saludos. Buenos días. ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Buenos días, güey. Le hablo a estos niños de Virginia, de Virginia. Estuve unos días retirados del aire porque la compañía que tengo el teléfono, este año le he comprado tres teléfonos y me vinieron ahora con una historia que tenía que volver a comprar otro. Le dije, sí, yo lo voy a resolver fácil eso. Le dije, sí, fue y lo llevé a la corte. De verdad que me quedé una semana sin teléfonos. Y el juez le ordenó a la compañía que me devolvieran el dinero de los cuatro teléfonos que yo había comprado, que no era posible que un año una persona comprara teléfono nuevo y que a los tres meses se dañara. Entonces ese pantomima que tienen de supuestamente ponerle un seguro y la garantía de los teléfonos no estaban cumpliendo con eso. Entonces él ordenó que en 90 días tenían que devolverle el dinero a la corte de los cuatro teléfonos y la mensualidad de que yo había pagado, porque el servicio era deficiente. Por eso era que usted veía que yo estaba hablando y se cortaba la llamada y se caía. Y el teléfono se apagaba y así me nunca prendía. Teléfono nuevo en su casa. Entonces ordenaron que me pagaran los de sí, pues ya me cambié de compañía y ya estoy en el aire, pero con relación a lo de Pagán, a esta gente le cayó la pesta bubónica esa que... Y aún así esto del comité político del PLD defendiendo tanto todos estos rufianes, o que todos están venidos con la misma vara. Ahí no hay uno que usted pueda sacar que diga que estos bienes fueron adquiridos de esta y de esta forma. Por eso que usted ve que no es fortuito lo que hicieron ellos, que se retiraron del hemiciclo y dicen que ellos no van a apoyar nada. Pero usted sabe que ellos mismos están bailando en ese majarete ahí. Yo espero que la justicia haga lo que tenga que hacer y lo que devuelva es que tenga que devolver, que le cojan y le sigan y le mantengan en el caucado todo lo que tengan hasta que le quiten la totalidad. O se llegue a hacer algo, o pedirle a la sociedad dominicana que no quedemos con los brazos cruzados, que salgamos a la calle, a reclamar a ese Congreso que haga lo que ellos tengan que hacer y si no, pedirle a la sociedad a los otros, que el presidente convoque un plebiscito para sacar todos esos bandidos de ahí del Congreso, tanto de todos los partidos, porque no puede haber exclusiones de ninguno. Ahí son muy pocos que usted pueda sacar en ese Congreso que usted diga que esta persona es una persona ultra y seria, de todos los partidos. No voy a mencionar el nombre del partido, no todos, ahí están todos. Y usted lo ve brindándose en la calle, como que son los mejores, que son estos. Oiga, güey, en República Dominicana, la sociedad civica y la justicia, en este año que viene, no hace que un mal. Estuvo estos labrones, empezando por los expresidentes, llevando los bastillos de los acusados y quitarle todo lo que tenían. Porque si nos ponemos a mencionar nombres, yo creo que en República Dominicana no va a haber cárcel para todos estos bandidos. De todos los partidos, porque no puedo ser el que esté limpio, que tiene la primera piedra. Y el que está sucio, que se asuma las consecuencias de los saltos golosos que hizo y todas esas situaciones, porque ya está bueno ya. Nosotros los dominicanos no podemos seguir soportando toda esta inclemencia de tuerte de falco que hicieron en los últimos 30 años en República Dominicana. Los partidos, los gobiernos, conjuntamente con los partidos políticos, que soneren del 2000 para abajo, que soneren los presidentes que gobernaron, es que los soneren de toda esa barbaridad que se hicieron en República Dominicana. Porque después de la guerra de 1965, en República Dominicana, lo que se desataron fue una base de gavillero. Se usaron el poder y a nosotros lo usaron, el pueblo dominicano. Y nos han puesto como una alcancía, que es un barril sin fondo, metiendo manos y robando. Y si viene la consecuencia, la tenemos que pagar. Que hoy en día, que el gobierno que esté ahí tiene que coger pretado, William, porque es que la deuda es tan grande. Y el presupuesto de la nación, de la República Dominicana, se va a más del 60% en pago de los intereses de los bancos. Y si no hay dinero, ¿de dónde se va a pagar? Porque esos intereses de esos bancos hay que pagarlos, de esos préstamos que se han hecho. Tanto el nuevo gobierno como todos los gobiernos pasados. Porque si le habían quitado, vamos a suponer, los últimos 24 años, le quitan a todos estos funcionarios que se han enriquecido en el poder. El pueblo dominicano, nosotros hoy en día no tuviéramos este problema con este desastre tan alto de volumen de préstamo que tiene el país. Porque ¿de dónde se va a sacar dinero para pagar el interés? Y estos últimos años, los gobiernos del PLD, que es porque nos vendieron a nosotros. Yo no sé cómo nosotros decimos que somos dominicanos, porque yo creo que nosotros tenemos que... ¿Qué necesidad tenemos nosotros? Cuando estos bandidos del PLD vendieron todo. Con nosotros ahí. Ahí ya no se vende. Aquí somos dominicanos. Aquí somos dominicanos. Pero a mí me da pena y vergüenza. Que estos bandidos del comité político, que llegaron en chancleta, William, nosotros lo conocemos muy bien. ¿Cómo era que ellos andaban con un jarro de salsa de tomate pidiendo? Y con el periódico Vanguardia vendiéndolo. Con un jarro de salsa de tomate, usted le daba 50 centavos, un peso, le daba 10 centavos, le daba 5, le daba un chele. Y estos bandidos hoy en día andan en macerati, tienen mansiones. Óigame, eso no tiene punto de comparación con el progreso que ha tenido esos políticos. Entonces nosotros, lamentablemente... Muchas gracias, Héctor. Sí, hagan un buen día hoy. Buen día. Bueno, señores, entonces la cuarta dosis de la vacuna va. Así que usted que está ahí, pues esperamos que si le toca, vaya a ponerse su cuarta dosis. Hay que cuidarse. Hay que estar cuidándose. Porque este virus parece que va para largo. Y parece que va a seguir. Y para que usted no tenga mayores dificultades, es mejor que vaya y se coloque esa cuarta dosis, y no que después digan que usted murió porque no se vacunó. Así que vacúnese para que esté más protegido. Seguimos con más.